El sonido de las olas Se parece a su voz Y sus ojos rasgaditos Parecieras de Japón La veo pasar Por el barrio caminar El cabello hasta los hombros Piel canela Pareciera irreal Y no sé cómo hacer Para conquistarla Oh 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 Fumando En la habitación Empapados en sudor En la cima de la montaña Puedo reflejar tu amor No sé cómo hacer Para conquistarla No sé cómo hacer No sé cómo hacer No sé cómo hacer Mi No sé cómo hacer Una luz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!